Me faltó el bigote, Paco, pero muy bien, muy bien, ese acentito. Va prendiendo. Para la próxima semana ya te dejas bigotón y lo haces seguro que te sale espectacular. Muy bien, pues les tengo una buena noticia porque en el mundo entero adoran nuestras tradiciones mexicanas. Por segunda semana consecutiva, la película Coco de Disney y Pixar se colocó en el primer lugar en la venta de boletos de los cines de Estados Unidos y Canadá con una recaudación que rebasó los 26 millones de dólares. En segundo sitio se mantuvo la Liga de la Justicia con 16.6 millones de dólares y en el tercer lugar, Wonder con Julia Roberts que recaudó 12.5 millones de dólares. El día de muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te pudieron... ¿Y qué sentirían si como un homenaje le pondrían a alguna calle de México su nombre? Pues eso le pasó a una de nuestras famosas consentidas. Rihanna estuvo en su ciudad natal, St. Michael, para recibir un reconocimiento muy, pero muy especial por parte de las autoridades. En el marco del Día de la Independencia de Barbados, fue renombrada la calle en la que ella vivió, Westbury New Road, ahora con el nombre de Rihanna Drive. Muy emocionada, ella agradeció este súper detalle.